Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. El día de hoy tenemos un nuevo evento, se trata de la nueva ruleta de tokens Lamborghini Pelos. Como novedad tenemos esta skin de Lamborghini Aventador Ultimativo ya, como nuevo. Este no salió, los demás ya llegaron hace unos meses atrás. Este de aquí, todo esto. Y no sacamos ninguno de estos. Vamos a intentar sacar, me gusta mucho este color rojo, la verdad. Vamos a ver si sacamos este. Primero vamos a la parte de intercambios para ver cuántos tokens se necesitan. Tenemos dos tokens, el de color rojo y amarillo. A ver, se necesita cuatro tokens rojos para intercambiar con cualquiera de estos. Adicional, si no logras sacar los tokens color rojo, tienes que recolectar 80 tokens para poder intercambiar con cualquiera de estos tres. Pero el color amarillo es exclusivo. Sí o sí tienes que sacar el token rojo para poder intercambiar. Miren nomás. Está súper bacán, pero no me llama mucho la atención. Me gusta mucho este color rojo. Amigos, como pueden ver, tengo más de 2.500 diamantes. Creo que voy a gastar los 500 para ver si me saco esta skin de Lamborghini. Así que, acompáñenme hasta el final. Suscríbete y no te olvides de dejarme tu like. Ya que con eso me van a apoyar muchísimo para traerles más videos como esto. Solamente en esta parte de acá arriba tenemos el token de lujo. Y por acá tenemos token colección. Miren. Y no sé por qué agregaron estas cajas. Miren, tenemos varias cajas. A ver, vamos a ver. Creo que voy a hacer el primer giro de 15 diamantes. ¿Qué tal si tengo suerte y me saco cualquiera de estas esquinas de Lamborghini? Solamente con 15 diamantes. Vamos a ver. Hacemos el giro. A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, no. Era de esperar. Nos dieron esa basura. Miren nomás. A ver, amigos. Vamos con el próximo giro de 125 diamantes. Para ver si recolectamos algún token. A ver. A ver, amigos. Aquí va el giro de 125. No. Un token bueno. Otro. De 10. Sacamos uno de 10. A ver. Creo que nos fue bien este giro. Nos dieron un token rojo. Y 14 tokens color amarillo. Y lo demás pura cajas. Ok. A ver. A ver, vamos otra vez con el giro de 125. Los de 15 no me dan nada. Vamos con el giro de 125. A ver. Otro token. Dame otra más. A ver, a ver. Ay, no, loco. No fue tan mal aquí. Este giro estuvo más o menos. Nos dieron 6 tokens amarillos y un token rojo. Vamos nuevamente con el giro de 125. El de 15 no funciona, amigos. Ok. Vamos a entrar. Me quiero sacar el Lamborghini color rojo. Sí o sí. A ver, amigos. Vamos con este giro. Bueno, iba a gastar los 500 diamantes, pero... Ojalá me alcance, amigos. Ay, no. Aquí creo que nos fue tan mal. Sí, no nos dieron ningún token. Ay, amigos. No sacamos ningún token. Tenemos 37. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjame salir y entrar nuevamente. Vamos a hacer un emote. Y vamos a entrar. Vamos a entrar. Hasta ahora vamos haciendo 4 giros. Uno de 15 diamantes y los 3 giros de 125 diamantes. Y no logramos sacar ninguno de estos premios de acá. Mira, esto de aquí, como siempre digo, amigos, está solamente de adorno. Nunca te va a tocar uno de estos. Creo que voy a hacer un giro de 15 para probar. A ver, ¿qué tal si me saco una skin de un...? Ay, no. Era mucho pedir. Los giros de 15 diamantes no sirven. Nos dan pura basura con esos giros. Vamos con el de 125. A ver. 5, dame un token. Ay, no. Uy, ya sacamos el Lamborghini, amigos. Bueno. Ahí está. Muchas gracias. Bien, amigos. Como pueden ver, acabamos de conseguir 3 tokens de lujo. Este de aquí, el color rojo. Y también tenemos 60 tokens colección premium de color amarillo. Vamos a intercambiar. Gastamos más o menos 530 diamantes. Quiero sacarme esta skin de Lamborghini rojo. Vamos a la parte de intercambio para revisar cuál nos conviene. A ver. Tenemos dos opciones para hacer el intercambio. Con 4 tokens de lujo puedes sacar esta skin. Si no tienes los tokens de lujo, puedes sacar con token color amarillo. Colección premium. Se necesita 80. Vamos a la parte de intercambio. Miren nomás. Aquí tenemos. El intercambio vamos a hacer con este token color rojo por 20 de amarillo. Y luego para hacer otro intercambio, para conseguir estas cajas. A ver, vamos a hacer el intercambio. Y ahora sí vamos a comprar el Lamborghini color rojo. Como les dije, esta skin me encanta mucho. Los atributos son velocidad máxima por 2, reducción de daño 1 y menos 1 manejo. Hacemos el intercambio, amigos. Véngase para acá. Ok. Y vamos a equipar de una vez. Y ahora vamos a hacer los intercambios. Para poder sacar estas cajas. A ver. Vamos a hacer estos intercambios. Ok. Vamos a intercambiar por estas cajas. Otro premio es esta pared glow. Está muy fea, amigos, la verdad. Mejor prefiero esta caja. Para ver si tengo la suerte y sacamos esta skin. Vamos a hacer el intercambio. A ver. Nos dieron 5. Ah, no. No sacamos nada. Creo que tenemos 20 más. Aquí está. Hacemos el intercambio. No. No sacamos nada. A ver. Tampoco. Igual. No nos van a dar nada acá. Y ya gastamos todo. Bueno, amigos. Eso sería todo de este video. Sacando los Lamborghini con 530 diamantes. Solamente conseguimos uno. Si te gusta este video. Déjame tu like. Y no te olvides de suscribir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí está.